El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Los gobiernos, los señores del dinero, insistieron en continuar Y no les importa, no les importan las vidas humanas No les importa la vida del campo Lo único que quieren es quitarnos nuestra tierra Esas tierras que en nuestro México, en nuestras comunidades Algunas tierras son del régimen ejidal y comunal Son herencia de los abuelos Y hoy decimos, son patrimonio para nuestras futuras generaciones Y nos enseñaron bajo los principios Del respeto, de compartir De dar al que lo necesita Y es por eso, hermanos Que nos identificamos Porque ustedes también luchan por un derecho Y los derechos del pueblo tienen que ser respetados Ustedes lograron una victoria También fueron reprimidos brutalmente Por eso decimos Que en México Y en Francia Existen las mismas prácticas Para reprimir Para no permitir Que ejerzamos nuestros derechos Pero no nos vencemos, compañeros Aquí estamos Aquí estamos luchando Seguimos en lo mismo Nuestra demanda es la misma Es legítima No queremos el aeropuerto Queremos nuestras tierras Para seguirlas trabajando Para seguirlas cultivando No queremos la propiedad privada Porque en México No hay el apoyo para el campo Es por eso que no Nosotros queremos seguir trabajando Como campesinos Como campesinas En un principio Para la defensa De la no construcción de este aeropuerto Inicia un movimiento social Por allá de 2001 En el municipio de Atenco En el Estado de México En una de las entidades federativas La cual lleva Una organización social Para echar abajo un decreto En razón De que este aeropuerto Lo quieren construir O su origen Data de una expropiación Por parte del gobierno panista De Vicente Fox Quesada Ellos por la fortaleza Que adquieren en ese momento El furor en contra De esta situación De despojo De violaciones De muerte De asesinatos Por ese gobierno Bueno pues Echan abajo Este decreto expropiatorio En donde quieren pagar Una cantidad irrisoria Por los ejidos Surge el Frente de Pueblos En defensa de la tierra Valga la redundancia Para defender Todo este territorio Evitar el despojo Y con ello Evitar la construcción Se logra Echar abajo Ese decreto expropiatorio Más sin embargo El gobierno De Enrique Peña Nieto Ahora En 2015 Reactiva Esta situación De construcción Del aeropuerto Y bueno Para fortalecer Esta situación Que desde 2001 Viene dando Frente de Pueblos En defensa de la tierra Se hace un llamado A todas las comunidades Aledañas A este proyecto Aeroportuario Y bueno De ahí surge La plataforma Organizativa En contra Del aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Con la llegada De Peña Nieto También representa La llegada Pues De un grupo De intereses Que se encuentran En el Estado De México Concretamente En el área Donde piensan Construir El aeropuerto Y no solamente Plantean Construir El aeropuerto Plantean También Construir Una llamada Aerotrópoli Es decir Prácticamente Una nueva ciudad Una nueva ciudad De élite Para las élites De este De este país Y que Se extiende Más allá Incluso Del proyecto Original De aeropuerto Que existía En el año En el año 2001 Entonces El aeropuerto De muerte Que es como Nosotros le llamamos Que es un gran Proyecto financiero Que está en manos Del priismo Que está en manos De la derecha Histórica Y más sangrienta Y más sangrienta Que hemos conocido En nuestro país Es los que retoman El aeropuerto Pero incluso Dándole dimensiones Todavía más grandes A este monstruo A mí me parece Muy importante Señalar Que este Proyecto Que lleva La forma De un aeropuerto En realidad Es un gran Proyecto financiero Es un gran Proyecto financiero Donde está Involucrado El magnate Más importante De nuestro país Que es Carlos Slim El cual Concentra Bajo el nombre De diferentes Empresas El 80% De los contratos De construcción Entonces Nosotros pensamos Que en realidad Pues Carlos Slim No se dedica A hacer Pistas De aviones Slim se dedica Como un banquero A hacer Grandes ganancias A costa De la explotación La depredación Y el empobrecimiento Masivo De todo nuestro país Entonces Pensamos Que el aeropuerto En realidad No tiene Tiene solamente La forma De pistas De aterrizaje Pero en el fondo Se trata De un gran Proyecto financiero De un gran Proyecto económico Donde están Involucrados Los bancos Nacionales Los bancos Internacionales Las cámaras Empresariales Más importantes De nuestro país Y lo que ellos Buscan con este Aeropuerto Es seguir Fomentando La especulación Con la tierra Con tierras Que hasta ahora mismo Han sido tierras Ancestralmente Dedicadas A la preservación De la naturaleza A mantener Un equilibrio Ecológico Entre una De las ciudades Más grandes Y contaminadas Del mundo Como es La ciudad De México Y ahora Con estas tierras Que de alguna Manera Mitigaban Las inundaciones Mitigaban El cambio El propio cambio Climático Que mitigaban Los niveles De contaminación Que se generan En la ciudad Pues ahora Esta área Vuelve a ser presa De la especulación Financiera De los grandes Capitales Nacionales E internacionales Un proyecto Que no nos Beneficia Un proyecto Que está Diseñado Para los grandes Empresarios Para todos los Ricos No para aquellos Que trabajamos De manera digna Y que desafortunadamente Somos la mano De obra barata Si ese aeropuerto Se consuma Vendrán Sus obras Complementarias Como son Los hoteles Las grandes Tiendas Las inmobiliarias Y aunque Llega Un gobierno Electo Tenemos un gobierno Electo Que es Andrés Manuel López Obrador Para nosotros No significa El cambio Porque estamos Conscientes Y convencidos De que el cambio Somos nosotros El pueblo Que es la organización Que es lo que Nosotros decidamos Porque finalmente Los pueblos Somos los que Tenemos que decidir Sobre qué hacer Con nosotros Mismos Nadie nos tiene Que imponer Lo que tenemos Que hacer Todos tenemos Nuestras formas Y se deben De respetar Y eso es lo que Exigimos Respeto Respeto A lo que Es tuyo Respeto A tus serros Sagrados Respeto A la vida Luchamos Luchamos Por la tierra Luchamos Por el agua Por el territorio Y que todo eso Solamente Se reduce A una palabra Es la vida La vida Que tenemos En México La vida Que hay en Europa La vida Que hay En todos lados Es un mismo cielo El que nos Cobija A todos No se puede Consumar Este proyecto Cuando no se Consulta A las comunidades Ahora Dicen Una consulta Cuando ya Cuando ya Hubo muertos Cuando ya Hubo torturados Cuando ya Hubo encarcelados Y violados Ahora Una consulta En este momento No estamos De acuerdo Y menos En el procedimiento De cómo Si no No nos Han escuchado A las comunidades ¿Cómo va a ser Esa consulta? Si finalmente Los ricos Tienen dinero Para manipular Y decir Sí Digan Sí al aeropuerto Y nosotros Los que tenemos La razón Los que estamos Viviendo la situación Decimos No hay ese Proyecto de muerte ¡Vivos los queremos! Porque vivos Se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace el disperto! Uno de los De las devastaciones O de las De lo que más Nos está afectando Es la extracción De material Petrio Específicamente Tezontle Que va a ser La primer capa Que van a utilizar Para la supuesta Nivelación Del territorio Y posterior A esa primer capa Le van a poner Una segunda Que es De un material Más pesado Al tesontle Que su nombre Es basalto Este lo extraen De nuestros cerros Entonces Con ello Están acabando Con el ciclo Natural del agua Están poniendo En riesgo La vida misma De los que vivimos Cerca De esos cerros Debido a que Están extrayendo De manera salvaje Este material Y están haciendo Socavones Cráteres Están haciendo De manera Irracional Llegan a medir Pues 42 45 hectáreas Con una profundidad De hasta 100 metros Entonces Estos Ya se encuentran A 50 centímetros De la De las viviendas Entonces Es Es algo Este Inaudito Que estas autoridades Desde El nivel Municipal El nivel Estatal Y hasta El nivel Federal Cobigen Y arropen A estos empresarios Que están Cuadrubando En la construcción De esta Nueva terminal Terminal aérea Y con ello Esa Aerotrópolis Que el agua Va a llegar Un momento En el que va a ser Insuficiente Y pues no sé Qué va a pasar Con ello Aunado a que Ya no tenemos Estos filtros Naturales Como lo decían Nuestros cerros Entonces La onda Expansiva De destrucción Abarca Pues sin Sin exagerar Unos 500 kilómetros A la redonda De donde se está Construyendo Esta terminal aérea Entonces Ha sido Manipulada Esta información De tal manera Que No 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 se da La relevancia Que se le tendría Que dar A toda esta situación Entonces Los medios De comunicación Están A A A La Pues Manipulados A manera De que No den a saber Las cosas Para que ellos Encaminaran A su dichosa consulta Que bueno Tenía que haber sido Una consulta Siempre tiene que ser Libra Libre Previa E informada Y de esos tres rubros No Ninguno se cumplió Entonces Las están utilizando Para Que ellos tengan Por ahí Algo favorable Pero nosotros Nos estamos dando La tarea De difundir Dentro de Nuestras posibilidades Haciendo Conciencia En la gente Para que Pues esa consulta La echemos abajo Y con ello La construcción Del nuevo aeropuerto La lucha Sigue Sigue Y ahora En esta etapa Compañeros Estamos viviendo Una situación Difícil Y así como En algún momento Que les dirigí Unas palabras Cuando estuve Junto De ustedes Les decimos Que requerimos De su apoyo De su apoyo Moral De su apoyo Económico Estamos llevando Una lucha También jurídica Aunque la ley No se respeta Tampoco en México Hemos logrado Suspensiones Definitivas Y no pasa nada Solamente en México No pasa nada Porque Tenemos autoridades Corruptas Esas que representan A los pueblos Que dicen Representar A los pueblos Son corruptos Y por eso Lo necesitamos Necesitamos Que ustedes Hagan una campaña Internacional Donde En todos Los países Donde Donde ustedes Van a llegar En ese Encuentro Intergaláctico Llévense Todos Este mensaje A sus Países Y digan No al aeropuerto En Atenco No la necesitamos Ese es para Los ricos No para Nosotros Eso es lo que Ustedes pueden hacer Hermanos Hermanos De Notre Dame De Nantes Hermanos De la SAD Nuevamente Estamos aquí Con ustedes Hoy desde México Les decimos Nuestra lucha Queremos Que sea suya Y su lucha También Es nuestra Porque Eso es lo único Que no nos hace Diferentes Porque luchamos Por lo mismo Y lo resumimos A la lucha Por la vida Y por el respeto A los pueblos Y a todos los países Latinoamericanos Y a todos los países De todo el mundo Y ni un paso atrás Vamos a seguir luchando Y cuando decimos Que hasta con nuestra vida Porque así es hermanos Porque la damos día con día En cada paso Que avanzamos En cada acompañamiento Con nuestros hermanos Con nuestros hermanos de lucha Y porque vivos Se los llevaron Vivos los queremos Porque vivos Se los llevaron Vivos los queremos Atenco vive Atenco vive Ni un paso atrás Compañeros Esperamos Una respuesta Pronto De ustedes Hermanos nuestros Hasta la victoria Siempre Hasta la victoria A Yotsi vive La lucha sigue A Yotsi vive La lucha sigue La lucha sigue Sigue La lucha sigue Sigue A Yotsi vive La lucha sigue 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 ¡Gracias!